EL PASO DE LA SEGUIRILLA Entre las mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diéctima. ¿A dónde vas, se grilla, con un ritmo sin cabeza, que en luna recogerá tu dolor de cal y de adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra.